vamos a reclamarlo por acá rápidamente chicos y como lo ven lo conseguimos totalmente gratis hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y si chicos como lo vieron en el título el día de hoy venimos con un vídeo muy bueno porque les voy a estar mostrando cómo van a poder reclamar el cuello de tortuga de color blanco como ustedes lo están escuchando chicos el de color blanco no va a ser el de color negro sino el de color blanco que no ha llegado para nuestra región voy a explicarle a ustedes cómo lo van a poder estar reclamando totalmente gratis junto con esto vamos a estar viendo algunos eventos que se encuentran disponibles para nuestra región y muchas cositas más primero que te voy antes de empezar con este vídeo chicos me gustaría que me apoyaran con su épico like y compartieran este vídeo con todos sus amigos ya que eso sería de muchísima ayuda para mí ahora chicos pasando con lo que sería la información como primera nueva quiero decirles obviamente que no me encuentro ni en la región de eeuu ni en sudamérica para que más o menos ustedes no se confundan chicos y nos dirigimos rápidamente por acá como lo están viendo en la parte de abajo nos encontramos disponibles en lo que sería la región de sudáfrica donde en esta región chicos vamos a tener muchos eventos bastante épicos más adelante les voy a estar explicando ustedes cómo se van a estar creando una cuenta en esta región primero que todo vamos a dirigirnos rápidamente por acá chicos y nos vamos a ir a donde dice weekend misiones que obviamente si nos vamos por acá como lo están viendo en esta parte de acá tenemos el cuello tortuga y ya lo podemos estar obteniendo una de las cosas que quiero decirles chicos obviamente es que las misiones están un poquito complicadas pero no están ni tan complicadas obviamente las vamos a poder conseguir bastante fácil como lo están viendo por acá por iniciar sesión primero que todo nos van a estar dando unas tarjetas de sala también tenemos por acá lo que sería tarjeta de crea tu mapa que vamos a darle en obtener por acá rápidamente vamos a ver vamos a darle en obtener por acá y junto con esto tenemos de los arbolitos del lobby para nosotros estarlo obteniendo lastimosamente ya estos arbolitos no nos dan diamantes pero bueno es una buena opción para estarlos recolectando porque posiblemente más adelante nos estén volviendo a implementar lo que serían los diamantes en estos arbolitos también vamos a reclamarlo por acá rápidamente vamos a darle en obtener y por último tenemos el cuello de tortuga que obviamente por nosotros estar jugando 100 minutos nos van a estar dando lo que sería este cuello de tortuga totalmente gratis o está muy muy facherito lo que sería el cuello de tortuga ahí está más o menos para que ustedes vean vamos a reclamarlo por acá rápidamente chicos y como lo ven lo conseguimos totalmente gratis y no tuvimos que hacer prácticamente nada sólo por nosotros estar jugando nos lo dieron totalmente gratis vamos a darle en ok por acá y vamos a dirigirnos rápidamente a lo que serían más eventos y actualmente en esta región hay muchísimos eventos este evento de por acá todavía no ha iniciado pero va a estar iniciando lo que sería el nuevo por eso les estoy subiendo lo que sería este vídeo anticipadamente y también les voy a estar enseñando para que ustedes tengan en cuenta y se estén creando la cuenta en esta región para que puedan estar obteniendo todas estas recompensas en esta región nos van a estar dando lo que sería la tortuga en lo personal me gustó muchísimo junto con esto tenemos por acá una skin para esta mascota que creo que esta mascota aún no ha llegado para nuestra región no estoy 100% seguro déjenme en acá en los comentarios si ya llegó lo que sería esta mascota para nuestra región vamos a darle no obtener por acá también rápidamente vamos a darle por acá y junto con esto nos van a estar dando tickets de diferentes royales esta misión es obviamente por nosotros estarnos moviendo en el mapa que nos van a estar dando lo que serían todas estas recompensas por acá también tenemos lo que sería la misión de wager que está ya también se encuentra disponible en nuestra región pero vamos a reclamarla por acá rápidamente y por último tenemos estas misiones que actualmente se encuentra el evento disponible para nuestro servidor pero todavía no podemos estar haciendo las misiones ya que esto va a estar iniciando para el 4 de este mes para las personas que se preguntan por qué obviamente tienen que estar esperando con esto vamos a estar reclamando el vehículo que por acá se los voy a estar dejando también yo sé que ya se encuentra en el juego pero se los muestro para las personas que no han entrado al juego y no saben obviamente que tenemos disponible este evento o que todavía no lo tenemos disponible pero va a estar disponible muy próximamente sólo tenemos lo que sería la vista previa entre otras recompensas que para nuestra región creo que varían las recompensas de momento esa sería la información chicos tenemos el cuello tortuga totalmente gratis nuevamente les repito chicos les voy a estar enseñando ustedes cómo se van a estar creando una cuenta en este servidor para que puedan estar obteniendo este ítem que lo personal me gustó muchísimo vamos equipándolo por acá rápidamente vamos a ver pero vamos a que nos cargue esto por acá no vamos a dirigir por acá rápidamente toda esta ropa que ustedes van a estar viendo por ahí lo que sería esta bufanda lo que sería todo esto de por acá lo conseguido totalmente gratis en lo que sería este servidor ahí está más o menos para que ustedes vean tenemos el cuello de tortuga si está bastante facherito todo hay que decirlo o sea con que lo lo combinamos vamos a ponerle por acá alguna ropita para estarlo es combinando lo que así se ve bastante épico vamos a ver aquí así vamos a ver no sale por acá creo que voy a seleccionar otro personaje por acá rápidamente vamos a seleccionar un personaje que se adapte a lo que sería esto creo que nos vamos a poner a maxim vamos a dirigirnos por acá rápidamente vamos a irnos nuevamente a invertario y ahí sí vamos a estar haciendo una combinación bastante épica con lo que sería maxim vamos a ponerle el cuello de tortuga se va bastante facerito el maxim con el cuello de tortuga voy a ponerle otros zapatos por acá creo que vamos a ponerle esto de por acá y ya estaría quedando lo que sería el personaje de maxim está bastante facerito lo que sería esto ahora ustedes se preguntarán cómo vamos a crear una cuenta en este servidor si ustedes se dirigen actualmente pueden entrar desde su cuenta de donde ustedes quieran a la tuerquita de por acá van a irse donde dice idiomas y le van a estar dando en el que aparece abajo del español que se dice como francés algo así más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo al ustedes darle en ahí le van a dar en ok rápidamente le van a dar en confirmar y obviamente ustedes van a tener que cerrar por acá vuelven a abrir por acá y van a estar cerrando sesión en lo que sería en su dispositivo junto con esto chicos muy importante a los siguientes pasos que les voy a estar diciendo y pues volviendo a entrar rápidamente en lo que sería el juego van a estar entrando o iniciando sesión junto con esto chicos si ustedes quieren pueden crearse en otra cuenta sea gmail sea facebook como ustedes quieran iniciar sesión o pueden estar entrando con su cuenta de invitado al ustedes estar entrando van a estar seleccionando su nombre obviamente lo van a estar poniendo a los random y luego esto ya ustedes van a estar seleccionando muy importante con esto les va a estar saliendo para ustedes estar seleccionando su región van a estar seleccionando esta de por acá que más o menos ustedes van a estar viendo nuevamente les repito chicos muy importante con este paso que si ustedes no seleccionan esta parte o esta región que les estoy marcando por ahí van a estar creando su cuenta en otro servidor sea eeuu obviamente el servidor de ustedes dependiendo en el servidor que ustedes encuentren entonces esta sería más o menos la temática nuevamente les repito si se van a estar creando una cuenta en este servidor y van a poder estar obteniendo lo que sería este cuello de tortuga totalmente gratis de todas maneras chicos comentenme ustedes acabado qué opinión referente sobre esto en lo personal me gustó muchísimo creo que vale la pena obtenerlo denme acá en los comentarios si van a estar obteniendo lo que sería este cuello tortuga que las misiones no están tan difícil porque como más o menos por acá lo van a estar viendo vamos a ver ojo también tenemos para reclamar esto vamos a reclamarlo por acá vamos a ver confirmar vamos a ver equipar rápidamente como lo están viendo por acá chicos no se especifican que sólo por nosotros estar jugando 100 minutos nos lo van a estar dando una misión bastante fácil y aparte eso por estar jugando 140 minutos como nos lo muestran por este lado de acá nos van a estar dando esta ump estrella capó que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo están muy buenos los atributos sería velocidad disparo más 2 el rango le baja a 1 en lo personal me gustó muchísimo lo que sería este evento que se encuentra en este servidor nuevamente les repito chicos crean la cuenta en este servidor para que puedan estar obteniendo todas estas recompensas y en un largo tiempo se van a estar viniendo muchos más eventos demasiado épicos de todas maneras chicos esta sería la información que yo les traigo el día de hoy comenten ustedes acabado qué opinan referentes sobre esto si les gustó lo que sería este vídeo chicos ya saben apoyen con su épico like compartan este vídeo con todos sus amigos suscríbanse en este canal si son nuevos activen la campanita para que no se pierdan de todas las nuevas que les voy a estar trayendo próximamente free fire